El juez con el botón en la mano, señal de que cualquier instante se dio la salida, salió lento, allá eritigló rápidamente por la parte de afuera, poderoso calla la punta por medio cuerpo, en el segundo por el medio Animal Spirit lo va desplazando, en el tercero encantada, en la parte interior va quedando Wonder Faza, adelanta Animal Spirit una cabeza, afuera poderoso calla, presionando encantada, viene avanzando por la parte de afuera, a unos dos cuerpos va quedando Wonder Faza, 23 dosas, adentro está Animal Spirit en el centro, está poderoso calla afuera, sigue encantada avanzando en el cuarto Wonder Faza, entraron en la recta afinada, adentro está por el centro, el emplaz poderoso que Animal Spirit afuera encantada, tratando de buscarlo, cuando faltan 250, poderoso calla, mantiene una cabeza, en el segundo, encantada por la parte de afuera, va dominando la carrera, adentro poderoso calla, está segundo y afuera, Wonder Faza viene como un vendavada, en la parte de afuera, Wonder Faza y encantada, también cabeza acercándose a la meta, Wonder Faza siempre en claro, sobre encantada, después poderoso calla, matrapuyó la manía, con el ejemplar, Sabana en el último lugar, Pinot Butter Baby. ¡Gracias! ¡Gracias!